Vámonos de lleno con los detalles, 16 grados, lo que nos marca el termómetro a esta hora, recuerde que la temperatura no se va a mover tanto, la máxima llega a sólo 17, 18 grados y a partir de ahí ya viene el desplome en el termómetro, ¿por qué razón? Por la llegada de un nuevo frente frío, que es el frente frío número 28 de la temporada que traerá consigo además de un marcado de descenso en la temperatura, la presencia de lluvia. Hoy a las 9 de la noche el termómetro estará manteniéndose en un valor de 9 grados. Vamos a ver cómo amanece la calidad del aire, desgraciadamente, como ya lo esperábamos todos. Una vez que el frente frío número 27 abandonara la región del noreste mexicano, iba otra vez la contaminación a predominar acá en el noreste del país y aquí lo estamos viendo en pantalla, García y la zona de La Rioja, además de Guadalupe, son los únicos tres sectores que nos marcan con la calidad del aire regular, regular, ni siquiera buena, regular. Y el resto del área metropolitana va de mala a muy mala. Temperaturas desde los 12 hasta alcanzar los valores de 16, 17 grados. Es muy temprano para tener así la calidad del aire, así que hay que cuidarnos esta jornada. Probablemente la llegada de este frente frío, el número 28, como viene con viento y con lluvia, nos ayude un poquito a respirar aire limpio. Nos vamos ahora con el reporte extendido porque vea lo que va a ocurrir. Mañana sábado, una vez que ya esté de lleno este sistema frontal, su masa de aire frío y los efectos, comenzará el desplome en la temperatura, llegando a un valor de 3 grados, la máxima será de 10, la condición de cielo mayormente nublada y un 14% de probabilidad de precipitación. Domingo y lunes se eleva aún más la probabilidad de lluvia de un 50 a un 20%. Las temperaturas van a seguir frías, sobre todo el domingo, mínima de 5 en la mañana, máxima de 16. Prácticamente los días más fríos serán sábado y domingo, pero las lluvias se quedan todavía para lunes, martes y miércoles, con mínimas de 12 y 14 grados ya y máximas de 23 y 24 grados, pero este 20, 25% de probabilidad de lluvia se queda para lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Nos vamos ahora con la imagen de satélite. Frente frío número 28, adentrándose al noreste mexicano, estará cruzando todo el noreste y se acerca hacia el oriente ya para el fin de semana. Este sistema frontal traerá consigo la condición de lluvia, que se verá reflejada para Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí, también en Veracruz. Conforme vaya avanzando, se activan las lluvias también. Además que se le suma este canal de baja presión, que favorece el flujo de humedad de ambos litorales y que permite lluvias en Veracruz, en Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tendremos evento norte fuerte, de fuerte a intenso para el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuante.